Su estrategia electoral para el año 2024, esto implica el acuerdo programático con otras listas blancas para apoyar la candidatura de Laura Raffo a la interna del Partido Nacional. La interna del Partido Nacional que tuvo algunas diferencias en este sentido, integrantes de Alianza Nacional que resolvieron apoyar la candidatura de Álvaro Delgado. Una situación que se viene sucediendo desde la muerte del líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañada. Ahora algunos dirigentes se apartaron del sector y ahora los apoyos electorales están divididos entre Laura Raffo y Álvaro Delgado. Pero para hablar de este y otros temas ya recibimos en nuestra mesa al senador del Partido Nacional, líder de Alianza Nacional, Carlos Cami, que le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Buenos días y muchas gracias a ustedes por la invitación a participar en el programa. Bienvenido. Bueno, la pregunta cantada es ¿por qué Laura Raffo? ¿Cuáles son las características de Laura Raffo que entran en la concepción de Alianza Nacional? Laura Raffo es una mujer inteligente, altamente capacitada. Estoy convencido que tiene la formación y los requisitos necesarios para el abordaje de los desafíos que nos plantea el siglo XXI, desde la educación y la tecnología hasta la sostenibilidad y mayor justicia social. Una mujer que tiene pruebas de éxito tanto en su vida particular, en el desarrollo de su actividad privada, y también ha tenido una interesante expresión electoral en Montevideo en su única participación electoral, donde concitó la adhesión del 40% de los electores en la capital del país. Por tanto, creo que es el tiempo para una mujer inteligente, que a mí particularmente también me simpatiza y me parece muy importante para esta función el concepto de la cercanía, el saber escuchar, la sé próxima a la gente. Por tanto, reúne condiciones que nos parecen importantes para asumir conjuntamente este desafío, que es la convocatoria que está haciendo Laura Raffo, a la construcción de un nuevo espacio político dentro del Partido Nacional, con muchos sectores, capaz precisamente de, en esa integración y en esa inclusión, generar la renovación, el vínculo con el futuro que es necesario como propuesta política. La Alianza Nacional, a su vez, es sabido, tenemos un problema central, que es, en la muerte de la arañaga, el quedarnos sin un candidato a la presidencia. A veces se maneja, bueno, se murió el líder, se murió el conductor, el caudillo, bueno, sin duda que es así, pero ese no es tanto el problema, porque las ideas están intactas, porque el camino recorrido lo tenemos muy claro, porque el ejemplo pertenece a este sector, fue el único sector político que Jorge La Arañaga, en 23 años de vida, integró a nivel nacional. El tema es que no tenemos el candidato a la presidencia de la República, porque iba a ser él, y yo estoy convencido que iba a ser el candidato del Partido Nacional. Ante esto, el desafío es encontrar una postulación que comprenda nuestros, bueno, el ideario, nuestro proyecto político, las ideas, los valores, la esencia del sector. Y entendemos que esta convocatoria, un nuevo espacio, renovado en el Partido Nacional, de esperanza, con la vida puesta al futuro, en el abordaje de lo que viene en el siglo como desafío, lo está interpretando esta propuesta de Laura Raffo. ¿Y te parece que Laura Raffo es el perfil que sintetiza mejor la impronta de Wilson? No tengo dudas, no tengo dudas. El Partido Nacional no es entendible, no se lo puede comprender, si no se analizan figuras de enorme peso, como por ejemplo el Wilson, como por ejemplo el doctor Herrera, como Jorge La Arañaga, en el último tiempo. Entonces, fueron figuras demasiado importantes como para intentar acotarlas, o incluso sacarlas de una propuesta del Partido Nacional. Laura refleja renovación, refleja desafío. De hecho, que ha sido Alianza Nacional, que hemos sido en este tiempo de casi 25 años, de haber sido fundado como sector político, si no fue siempre la propuesta desafiante del Partido Nacional. Lo fue en su nacimiento, siendo desde el interior de la República, un sector político que nace precisamente, hablando del desarrollo nacional integral, desafiando las decisiones cupulares del Partido. ¿Qué fue si no desafiante Alianza Nacional cuando, por ejemplo, convocó en un hecho histórico e irrepetible la convención del Partido Nacional en el gobierno del doctor Valle, y mandatando al partido, cosa que hizo, para que retirara a los ministros del gobierno de Valle en la crisis, aún sin sacar el respaldo a ese gobierno? ¿Qué es si no desafiante la propuesta que hicimos absolutamente en solitario en el 2018, prácticamente contra todo el sistema político, recogiendo firmas, y solo con la población habiendo alcanzado casi un millón, cien mil voluntades, para intentar reformar la Constitución de la República, procurando más seguridad? Bueno, ¿y quién es hoy el desafío en el Partido Nacional? Sin duda es la construcción de este espacio que propone Laura Raffo. Por tanto, con mucha alegría, con mucha convicción, y lo más importante, después de un proceso de casi cuatro meses, donde la Agrupación Nacional de Gobierno de Alianza Nacional se sesionó en todo el país, donde convocamos o alcanzamos en ese proceso a más de 800 dirigentes, a más de 68 agrupaciones del sector, que definieron por inmensa mayoría adherir a esta propuesta de Laura Raffo. Así que con mucha convicción y comprendiendo sin duda la esencia del sector. El domingo leía una columna de Juan Martín Posadas, ex senador del Partido Nacional y figura siempre importante del Partido Nacional, aunque ahora en otro rol, en un rol de analista o de columnista periodístico, con columnas siempre filosas, siempre interesantes. Y decía que en los últimos días había tres episodios que lo habían desconcertado y que le resultaban francamente desconcertantes. Uno, era la magnitud que había tomado la crisis del IABA, por el tema que era, bueno, el salón gremial, en fin, a todo lo que había escalado. El segundo, todo lo que había hecho Cabildo Abierto a partir de que se había conocido la adjudicación del apartamento en cuestión por la ministra Irene Moreira y toda esa dificultad para aceptar el cambio de ministro que tuvo el senador Manini Ríos. Y el tercero, decía Posadas, la candidatura a presidente, precandidatura por ahora, de Laura Raffo, en el sentido que decía, acá hubo una inversión, no solo del Partido Nacional, sino que de muchos otros partidos, para foguearla, para prepararla, para que ese 40% que había tenido como candidata a la Intendencia de Montevideo pudiera, bueno, tener otra segunda, una revancha mejor y que fuera una gran candidata para ser Intendente de Montevideo y de golpe va a ser candidata a presidente compitiendo con muchos de los que él alentaron en todo este proceso de años para ser candidata a la Intendencia. Bueno, por supuesto que respeto la opinión de, particularmente, de Juan Martín Posadas, a quien aprecio y reconozco en su capacidad intelectual y de análisis. En la historia del Partido Nacional, los liderazgos, el impulso de los proyectos nacionales exitosos, siempre estuvo detrás a un gobernante probado del interior o de Montevideo. Bueno, es decir, el concepto de lo nacional siempre incluye nuestros departamentos. Es decir, no conspira contra el proyecto de mejorar el proyecto político de Montevideo, integrar y liderar un proyecto nacional. Al contrario, lo incluye. El planteamiento, en todo caso, sería otro. Que mezquino resultara abdicar de un proyecto nacional de esperanza, de integración, de renovación, de convicción hacia el futuro como es este, porque un departamento requiere de este proyecto. Es más, Montevideo tuvo, en el corto plazo, hace pocos años, algún proyecto político importante frustrado y eso no implicó que se renovara rápidamente el proyecto de Montevideo. Hace dos elecciones, por lo menos para mí, Jorge Gandini era notoriamente el candidato más preparado que precisamente se había preparado, tenía un proceso hacia ser un candidato del Partido Nacional ofrecido a todo Montevideo, con una clara vocación montevideana, conociendo mucho el departamento. Representando como el mejor en ese momento, no tengo duda, esa postulación. Sin embargo, por circunstancias políticas, se frustró. Eso no implicó que cinco años después hubiera un buen proceso como el que hubo que encabezó Laura Raff. Hay muchos dirigentes en Montevideo, mujeres y hombres muy valiosas. Es más, el proyecto fue tan bueno que justamente las bases quedaron sentadas para ello. La semana pasada en el directorio del Partido Nacional recibimos a la economista Laura Raffo que fue a renunciar a la presidencia de la Comisión Departamental del Partido Nacional y fue acompañada de diputados, de ediles, de alcaldes, de concejales que unánimemente y enfáticamente reconocieron el gran trabajo. A mí me parece que el proyecto de Montevideo es muy importante, pero es más importante el proyecto del país. Pero ya venía preparándose para ser intendente a Montevideo. Sí, por supuesto, como hay una historia repetida en el Partido Nacional de exitosos proyectos del interior, de intendentes que lo han sido, otros que han dejado de serlo o que han abandonado liderazgos muy fuertes en el interior para volcar su esfuerzo y su capacidad a un proyecto nacional. No lo veo mal, al contrario, lo veo positivo. Y Montevideo reitero, no tengo ninguna duda, estaría orgulloso de que Laura, que encabezó un proyecto tan lindo, ahora lo vaya a brindar para todo el país. Ahora, me quedaba pensando en la respuesta anterior que daba a propósito de, usted decía, Alianza Nacional, uno de sus rasgos característicos es el desafío de las decisiones copulares y usted señalaba que en definitiva el desafío hoy era Laura Raffo. ¿Es el desafío de Laura Raffo en la interna del Partido Nacional? Porque uno tendería a ubicar al desafío más en los movimientos, a las candidaturas que se estarían construyendo en torno a eventualmente Jorge Gandini o Beatriz Argimón. Laura Raffo es la candidata de la 71 que viene siendo, junto con la 404, el oficialismo dentro del Partido Nacional en las últimas tres elecciones. Es difícil, a menos que, digamos, el Partido Nacional, como lo conocimos en las últimas décadas largas, se terminó y ya ese tronco wilsonista que venía, que Jorge Larrañaga representó hasta su muerte, porque él nunca hizo un acuerdo con la 71 de cara a una elección interna. No existe más y entonces ahora está todo más revuelto. ¿Hay otro Partido Nacional? No, a ver, el Partido Nacional tiene plena vigencia en sus corrientes históricas, que existen. Tiene también en algo que es muy característico de nuestro partido, que es la variedad en la oferta electoral. Yo le auguro éxito a compañeros y compañeras que usted nombró y vamos a ver, la interna la va a definir la ciudadanía. Mi experiencia me dice que todas las elecciones en el mundo terminan siendo polarizadas, porque hay un voto útil del ciudadano, una vocación de incidir con el voto, que hace que siempre se terminan cerrando dos candidaturas. No pasó en la última elección interna del Partido Nacional. Bueno, pero hubo una diferencia clara, además del 50% de los votos del que ganó. Históricamente hay una paridad. Por eso no fue una polarización, o sea, fue una mayoría amplia y después hubo otras expresiones que estuvieron parejas. Bueno, no tan pareja, ¿no? Las cuatro estuvieron dos más despegadas. Pero lo cierto es que la lógica es de la polarización. Yo advierto, respetuosamente, una interna claramente a mi juicio, disputada entre Delgado y Raffo. Y para mí, sin duda, Laura es el desafío en esa contienda. Lo es por ser mujer. Delgado es el candidato de presidente. Lo es por ser mujer. Lo es por desafiar a las estructuras. Más allá que esté logrando adhesiones, y yo creo que va a lograr muchas adhesiones. Yo estoy percibiendo que va a ser un espacio auténticamente de renovación, de convocatoria amplia, de inclusión. El tiempo lo dirá. Pero es claramente quien está desafiando. Está desafiando con sus propuestas. Está desafiando con su estilo. Y esto me parece que es en sí mismo un activo importante. Bueno, otras candidaturas tendrán otros activos. Y Alianza Nacional, obviamente, que es la expresión wilsonista y la rañaguista. Gandini piensa lo mismo, ¿no? Que su espacio por la patria sería la opción wilsonista. Y en ese sentido, ahora con esto que planteás de la polarización, ¿hay alguna conversación con Gandini, con Beatriz Argimón, para que, en todo caso, se vayan con ustedes y apoyen la candidatura de Raffo? El Partido Nacional tiene, creo que como tal vez pocas veces, para mí es algo muy positivo, una muy buena relación entre sus posibles candidatos o referentes de los principales sectores. Tenemos una relación personal de mucha afinidad. Tenemos también aproximación política, afinidad generacional, en muchos casos. De manera que, por supuesto, el diálogo es permanente. Y yo creo, entiendo, reitero, la experiencia empírica, si uno analiza los últimos 30 años, 20 y pico de años de elecciones internas, es así, que el tiempo va calibrando las candidaturas que llegan a definir y eso va llegando también a que haya espacios de acuerdo, de convergencia, y bueno, y mucho más fácil es que se den cuando hay, como no siempre ha tenido el Partido Nacional, y sí lo tiene en este momento, buena relación. ¿Pero el partido sería mejor que Gandini presentara su candidatura o que hubiera de pique dos candidaturas nomás? No, a mí me parece que las elecciones internas tienen que ser amplias y tienen que ser un espacio para postularse todos los sectores o las candidaturas que quieran hacerlo. Me parece que después la utilidad del voto, la gente define queriendo incidir, y eso va llevando a que termine siempre polarizándose. Pero me parece que el proceso inicial tiene que ser amplio. Bienvenido todas las propuestas que en el Partido Nacional se quieran llevar adelante. Es un partido que es un partido político propio, que tiene un programa común, por tanto es bastante natural también por esto que terminen siendo las opciones después más reducidas. Suena muy bien, pero es difícil imaginarse a Wilson eligiendo una revista para ser su referente a nivel electoral. ¿Y quién es el revista? Bueno, Laura Raffo es el revista. Sí. ¿Por qué dice eso? Bueno, porque se forma parte de ese sector. Es la candidata de la 71. Creo que eso ya es suficiente para definir. Bueno, Alianza Nacional es un sujeto de difícil definición en este momento, porque es verdad que ustedes, el líder del sector ahora, mantienen la grifa, pero también es verdad que está teniendo movimientos internos. Ha habido muchas personas, dirigentes, que formaban parte también de la mesa chica de La Rañada, que han optado por la candidatura de Álvaro Delgado, ¿no? Pienso en Luis Calabria, pienso en Santiago González, pienso en Ana Ribeiro, que quizás no era de la mesa chica, pero sí era una persona cercana a La Rañada. Y otras figuras también que han estado cercanas o que han sido dirigentes de Alianza, que ya no están en el sector. Pienso en Nicolás Oliveira, pienso en Richard Caramelo, a partir de la definición que tomaron recientemente. Otra persona que formaba parte de esa alianza electoral, como Pablo Abdala, tampoco estaría dando el paso que ustedes están dando. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí con esta decisión? ¿Ha generado esta inmigración de dirigentes o las diferencias vienen por otro lado? No, a ver, primero, Alianza Nacional tiene intacta su representación parlamentaria. Es decir, en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, que es donde se refleja el respaldo popular obtenido, o el respaldo electoral obtenido por un sector político, está intacto. Las principales figuras, que son la representación en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, intendentes del calibre de Guillermo Besoci, tres veces intendente de Soriano, fundador de Alianza Nacional, los principales referentes del país. Yo diría el corazón electoral de Alianza Nacional, esos más de 800 dirigentes consultados que definieron este paso, están plenamente vigentes en Alianza. Es verdad que hay queridos compañeros que han tomado la decisión, no por este paso, sino también previamente, de abandonar el sector, algunos para postular la candidatura de Delgado. Eso sucedió cuando murió Jorge Larréa. La muerte de Jorge fue un impacto muy importante. Si lo fue para el país, si lo fue para el Partido Nacional, si lo sintió el gobierno, tanto más Alianza Nacional. Su sector, el que fundó y lideró. Y muchos compañeros, respetablemente, acotaban su pertenencia al sector o la visión de la vigencia posible del sector a la persona Jorge Larréa. Yo creo que los sectores políticos, fundamentalmente los sectores fuertes, con trayectoria, como Alianza Nacional, que va a cumplir 25 años, el próximo 26 de julio de este año, son algo más que la persona, incluido aún el líder. Es decir, es un grupo de mujeres y de hombres que durante un cuarto de siglo han defendido y han formado una opinión que le da virtualidad como sector político. Y la política es dinámica. Es verdad, algunos compañeros han tomado la decisión de irse, también otros han ingresado. El viernes pasado recibimos el Maldonado, el aporte de una agrupación importante del Partido Nacional, que no era de Alianza Nacional y que ingresó a Alianza Nacional. Les comunico, en los próximos días van a haber ingresos de agrupaciones de otros departamentos del interior del país a Alianza Nacional. Estamos en conversación incluso con algunos legisladores, que no son de Alianza Nacional, que estamos cerca de comunicar la decisión. Es parte de la dinámica de la política. Si alguien sufrió, si alguien sufrió en su periplo político de deserciones y también de traiciones, fue Jorge Larrañaga. Si alguien conoció la tradición en el Partido Nacional, y digo incluso tradición, no hablo... ¿Quién es tradicional en Alianza Nacional? Bueno, muchos, muchos. ¿Por ejemplo? Yo prefiero no calificar porque es duro, pero hubo deserciones notorias. Jorge Larrañaga, en el año 2004, fue el candidato que obtuvo más votos en la historia reciente del Partido Nacional. El candidato Nacional concitó la decisión del 36% del electorado. Fijémonos, para tener una idea aproximada de esa dimensión, que el Presidente de la República, nuestro Presidente de la República, del Partido Nacional, el doctor Luis Lacalle Pou, lo es, habiendo concitado el partido, el 29%. Y bueno, de aquel 2004, de aquel partido tan potente, en la última elección interna, salimos terceros. Bueno, en todo ese proceso hubo figuras impulsadas por Jorge Larrañaga, bueno, o en el marco de ese sector notoriamente mayoritario del partido, que abandonaron el proyecto. Bueno, es parte de la dinámica de la actividad política. ¿Pero es traición eso o...? No siempre es traición. Yo por eso dije traición o deserción. En ese contexto los votantes también hicieron lo mismo, ¿no? Y bueno, es parte... Lo importante que es que al mismo tiempo, por ejemplo, que ese liderazgo tan importante que fue Jorge Larrañaga, y para mí dejó un legado tremendamente importante, que es una de las distinciones de este sector político, que sufrió esas deserciones tan importantes, nunca dejó de estar para ponerle el hombro al Partido Nacional. El último grupo que se abrió en la última elección interna fue el grupo de los intendentes, que les fue muy mal en la interna, Antía, Botana... ¿Eso fue traición o deserción? No, esos fueron compañeros con los que tenemos coincidencias que eligieron legítimamente otro camino. El Partido Nacional es una comunidad de hombres y de mujeres libres. Muchas veces, desde la perspectiva de los analistas y los politólogos, se lo ve como un partido díscolo, un partido con determinado desorden, si se quiere. No es un partido regimentado. Tenemos nuestra esencia en la libertad y por eso somos muy respetuosos de eso, convivimos con eso. Fertá, usted dijo traición, no a nosotros por eso. No, yo dije que conoció la traición y lo vuelvo a decir, conoció la traición. ¿Fue traición lo que pasó con Santiago González con respecto a su uso del hospital policial, que dijo que no lo había hecho, que no había sacado medicamentos y después finalmente se convirtió? No, fue una... Los medicamentos, las consultas, ¿no? Las consultas. Bueno, González no está en Alianza Nacional. Ahora. Se había retirado. Él explicó en una carta las razones por las cuales tomó la decisión de renunciar. Claramente dice, lo que está mal, está mal. Y coincido. El gobierno también tiene en este tema una vara alta. Por suerte. Tal vez en otros tiempos estas actitudes hubieran pasado desapercibidas o no se hubieran asumido estas decisiones. Para mí, claramente, lo que está mal implica destitución o renuncia. Por lo tanto, nada que agregar. Es claro, me parece, lo que pasó con González. Pero lo que está mal, está mal después de que se hace público, ¿no? Porque antes de que se hiciera público... Bueno, eso habría que consultarlo a González. Tenía que invitarlo y decirle a él por qué es lo que me está preguntando. Muy bien. Carlos, a mí muchísimas gracias por este domingo. Gracias a ustedes, como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora cuando son las 8...